Vamos oje, con esa arpa Chiba es la tierra más hermosa Y es que ella entre dos rosas Chiba, bajo el cielo, el paisaje Es un gato garbualazo Primo, no sé, primavera Con flor de multicolores Es la cruz del estudiante Durante en bellas mujeres Primo, no sé, primavera Con flor de multicolores Es la cruz del estudiante Durante en bellas mujeres Chiba, es una perla escondida En el corazón de julio Chiba, es la tierra más herida No sé, es una perla escondida Y es una perla escondida Chiba, es una perla escondida Chiba, es una perla escondida Chiba, es una perla escondida La ini hubSpanya, la di직 enrices T 그다음, es una perla escondida Desde que ya lo sé Assisten todo Es una perla escondida Cerca, es una perla escondida Chiba, en tres wanta es una perla escondida Y es una perla escondida Ay, ¡yulo gli ova, ¡papun,chaun empi! Y Los hapaya, ¡ya híiaro ni lindích apun,chaun e amenpevanh. Ng��dan chinkancu y kamunkchik Kuyán chijako na카� Ma kink jik放 garao kanan chip pa, mar h original y konan chik pa I, manga edo yacht daran chip key師 pa I, ay, arag, chay, jupa y mar kohwa La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo